El próximo 24 de mayo, la institución educativa 22236 Magdalena Barbetta cumplirá 111 años de creación, por lo que se han programado diversas actividades entre educativas, culturales y recreativas. De esta manera, dialogamos con el director de esta entidad educativa. Muy buenos días de la audiencia de la provincia de Chincha. Sí, con respecto a ello, nuestra escuela Magdalena Barbetta Aguilar 2236 está celebrando sus 111 años de vida institucional. Y para ello, quiero una vez más reiterar mi agradecimiento sincero a los padres y a las madres de familia que nos apoyen en todo tipo de actividades académicas, deportivas o culturales por el bien de la institución. En ese sentido, yo agradezco el apoyo de mis padres de familia, como también de mi personal docente que está preparado, capacitado en todas las áreas curriculares para brindar una buena educación de calidad. ¿Qué actividades han programado, profesor, para este nuevo aniversario? Allá han empezado unas actividades, ha habido concursos deportivos, han habido actividades de gincana, han habido campeonatos internos. Ahora esta semana han sido los concursos de matemática, de comunicación, periodo comural, entre otras actividades. Para el día de central, ¿qué es para más profesores? Bueno, una paraliturgia, un almuerzo de camaradería, un local campestre, para aunarnos mucho mejor. ¿Qué proyectos se vienen para el Colegio 2236 en estos nuevos aniversarios? Algunos que tenemos proyectados como un toldo, pero que esperamos que algunos regionales nos apoyen en ese sentido. Saludos entonces a toda la plana docente y padres de familia y algunos puestos de aniversario. Muchas gracias a mi personal docente, porque a ellos justamente les debo el sitial que se está en la 2236, porque ellos justamente son los que impregnan valores a sus estudiantes y a la comunidad en general. Muchas gracias.